que onda raza de youtube en este tutorial les traigo las calles del gta 4 para su gta san andrés en la descripción del vídeo les dejo el link bueno vayan a su navegador y lo descargan el archivo ya descargado te dejará un archivo rar como éste le dan clic derecho y en extraer aquí esperamos a que termine de extraerse y abrimos la carpeta y ejecutamos el al ccmg editor 1.5 clic derecho y ejecutar como administrador luego le dan en file open y buscan la dirección de su juego en mi caso esta es la ruta de mi juego ya que encuentres tu juego busca la carpeta llamada models y luego el archivo gta 3.img lo seleccionas y le das en abrir ahora le das clic a la flechita verde que apunta hacia abajo y buscas la carpeta antes descargada de las nuevas calles ya que la encuentres seleccionas todos los archivos y le das en abrir ya después sólo le das clic en sabe para que se guarden los cambios y ya eso sería todo ya tienes las calles del gta 4 en tu gta san andreas bueno espero que les haya gustado denle dedito arriba suscribanse a mi canal y sigan visitando mi blog y sigan visitando mi blog chau chau Gracias. Gracias.